Si os gustan los vídeos del Dakar, os animo a que veáis los demás vídeos de mi canal, porque creo que os van a encantar. 2-4, ok. Ok. 700 metros ante nosotros. Vamos a botar. Vamos a botar. Vamos a botar. ¡Gracias! 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 200 metros de pertenecer a las piedras. ¡Suscríbete! 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 Ok, we have a big problem with the hub. The boat is helping us. Yeah, yeah. el carro se fue el otro los chocos están ayudando a la fixación buen chocos ok, podemos hacer solo una vez si no lo apoyan si no hay más de dos take the time, eerst, eerst rust y bueno, este ha sido el vídeo de hoy sobre el Dakar espero que os haya encantado, ya sabéis, compartir, like, suscribiros, ya que me ayudáis mucho y nos vemos en los próximos vídeos del Dakar un saludo y a dar gas